Tercia de 62 en fracción. Tercia como vemos significa sobre 3, así que por acá. Luego el que diga de eso viene arriba, o sea 62 y listo. En fracción esta sería la respuesta final, pero si es que necesitamos el valor exacto, dividimos 62 entre 3, queda 20.6 y como este 6 se va a repetir infinitamente va con su sombrerito de periódico. Si no recuerdas el procedimiento de la división te lo dejo en las pantallas finales. Listo, ahora como en este ejercicio era solamente en fracción, esta es la respuesta final.